En la crianza del ganado bovino, se debe de tener una especial atención a la hora de alimentarlo. Es necesario mantener una dieta balanceada para su cuido y su salud. La salud y el desarrollo de estos rumiantes, depende en gran medida de esa alimentación balanceada. Muchos ganaderos optan por distintas formas de alimentarlos. Hay muchas maneras de alimentar al ganado bovino. Hay quienes lo hacen con pasto verde, hay quienes lo hacen con pasto seco. Pero algo que enferma mucho a los bovinos es el timpanismo. El timpanismo es un trastorno digestivo causado por la excesiva retención de gases en el rumen del animal, producto de la mala alimentación, lo cual provoca una fermentación microbiana. A continuación, mostraremos uno de los tratamientos más efectivos para combatir este efecto del timpanismo. Como podemos apreciar, esta es una de las maneras más eficaces de atacar al timpanismo o de aliviarlo. Una de las maneras más prácticas para prevenir el timpanismo es darles una cucharada de bicarbonato al día y al mismo tiempo darles una ración de heno. Y así se evitará de problemas de timpanismo. Vaya, se va a hacer en la zona del rumen, que es el flanco izquierdo del bovino. Vaya, para que tengan una idea, es en el triángulo, en el centro del triángulo. De ahí, pues, para que el triángulo que se forma en la parte del rumen, que es en el flanco izquierdo del rumen. En el flanco derecho está el peritoneo. No se vayan a equivocar, el rumen está en el lado izquierdo. Vaya, el tipo de aguja para los terneros o novillas, novillas, pueden ocupar la aguja calibre 16 y de largo 1.5 a 2 centímetros. Vaya, con esa aguja ustedes pueden trabajar desde terneros hasta novillos y novillas. Ya si usted tiene el problema con ya un bovino grande, como un toro desarrollado, una vaca grande, ya esas agujas no tienen el suficiente diámetro ni el tamaño como para hacer ese operativo, esa incisión. Entonces, ahí va a necesitar un dispositivo ya más grande que se llama trocar. Se compone en dos partes, el trocar y la cánula. Entonces, es un dispositivo que ahí, pues, solo un médico veterinario lo puede hacer. O sea, lo recomendable es no dejar pasar mucho tiempo. Que llegue el veterinario y atiende ese animal inmediatamente. Al principio, usted va a ver a la vaca o al toro desesperado. Ahí se le va a ver la angustia. No se le va a ver muy inflamado, pero sí ya se le va a notar la gran panza. Luego, ya al avanzar eso, pues, a un grado mayor, ya la vaca, pues, empieza a sacar la lengua, a abrir el hocico, la trompa, porque ya el aire le hace falta. ¿Por qué? Porque el rumen está aplastando sus pulmones. Y entonces, ya en la última fase, la vaca o el toro cae al suelo. Y ahí, pues, este, inmediatamente hay que proceder porque tiene pocos minutos, de lo contrario, el animal va a morir ahogado. Si usted ve síntomas, vaya, y no tiene, pues, acceso a un veterinario que llegue de inmediato, si usted ve los síntomas iniciales, lo que puede hacer es darles, pues, una botella, si es un animal grande, darles un litro de aceite mineral sería lo ideal. Pero si no tiene aceite mineral, puede ser aceite de comida. Estoy hablando aceite mineral de ese que venden en las farmacias, pero si no puede ser aceite para cocinar. Nuevo, ¿verdad? Entonces, de darles un litro vía oral y medio litro de agua con dos cucharadas de bicarbonato. Para así, pues, eso hace que revienten las burbujas por el, eh, adentro del rumen y se expulse el aire sin necesidad de introducir una aguja o una cánula en el rumen. Pero eso se puede lograr cuando comienzan los síntomas. Y es necesario, pues, cuidar el rumen de los saludables. Lo importante es no saturar el rumen para limpar todo de pura harina. Igual, pues, darle mucho verde al, al, se moviente, pues, le dificulta también el tránsito del rumen. Entonces, todo quiere un balance, ¿verdad? Tanto fibra, ¿verdad? Como pueden ver acá, ¿verdad? Es como anfibra, así como harinas y así también como pasto verde. Es como cuando a uno le ponen un plato, si usted le pone un plato solo de arroz o solo de, de pasta, usted se va a sentir de su estómago, pues, como mal, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con las vaquitas. Hay que cuidar el rumen de tal manera que tengan un alimento balanceado. Y bueno, eso fue todo para ustedes, señores. Y les comunico para ustedes el chero, ranchero. Ya van a decir ahí, ay, qué flaquitos esos animales comida quieren, van a decir, algunos, ya me los puedo. Yo los conejo, los conejo. Vaya, esos animales se acaban de adquirir, por eso están así. Y obvio que los tenemos que engordar y ponerlos en buena condición física. Así que sea pronto para escuchar y tardo para hablar. ¡Saludos!